Add the Disar in-buttons menor que IMG with igual a 600 height igual a 400 src igual a http 2.0. www.expreso.com.p.wp-content-apltoats-2018-05-congreso.jpg Class igual a attachment post thumbnail syspost thumbnail wp post image alt igual a src set igual a http dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 05 barra congreso.jpg600w.http dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 05 barra congreso-300x200.jpg300w.http dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 05 barra congreso-180x120.jpg180w.e sis es igual a max width 600px tiempo 600px mayor que este lunes la comisión de educación, juventud y deportes del congreso de la república evaluará el licenciamiento de las universidades del país, ello ante las presuntas irregularidades en el proceso desarrollado por la superintendencia nacional de educación superior universitaria, sunedu, a la reunión del grupo de trabajo del parlamento están invitados los rectores de la universidad de lima, Oscar Quezada, de la universidad san martín de porres, José Chan, de la universidad católica los ángeles de chimbote, Julio Domínguez, y de la universidad privada del norte, Andrés Velarde. En la sesión de la comisión de educación también participarán el titular de la asociación de universidades del perú, ASUP, Iván Rodríguez, y el presidente de la asociación de universidades públicas del perú, ANUP, Jorge Alba. Entre otras actividades que se realizarán mañana en el congreso está la mesa de trabajo, las medidas de protección, frente a la violencia familiar, promovida Mario Mantilla, vicepresidente del parlamento, sepa más de ley. Mordaza, Mercedes Araoz advierte que, el poder está en el congreso, a menor que iFrame Style igual a, Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a, HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación ref igual HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 2031 24 0 2 9 0 2 6 2 1 5 3 .